Buen día muchachos, ¿me pueden escuchar? Sí, gracias. Muy bien chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a iniciar la clase número 8, bueno, nuestra octava sesión, en la cual vamos a tocar básicamente el manejo de Watchdog y Slipknot. En este caso vamos a ver desde las funciones básicas los intervalos de tiempo y algunos ejercicios con Watchdog y posteriormente vamos a pasar a trabajar igual con Slipknot. Primeramente agradecerles a todos los que se han suscrito al canal, ya tenemos más de 150 suscripciones. Voy a sacar otro curso de Arduino básico, entonces por si están interesados igual ustedes chicos y no se han suscrito, les animo a que se suscriban y activen las notificaciones. Estimo sacar ese curso dentro de unas 2 a 3 semanas dependiendo del alcance que tenga los videos que estamos generando. Lo que vamos a hacer básicamente es trabajar tanto con interrupciones internas como externas, las cuales son conocidas, como ustedes ya saben, las internas a través de timers. Entonces, para las personas que no han visto qué es un timer, básicamente se entiende por timer a un módulo interno que tiene el microprocesador. Los timers, su función principal es la de programar tareas en un tiempo exacto y lo cual hace que nuestros programas sean mucho más eficientes si es que estamos hablando de desarrollar proyectos de automatización. Entonces, estos timers lo que hacen básicamente es modificar el programa para que ustedes puedan trabajarlo de mucho mejor manera, hacerlo mucho más óptimo en términos sencillos. Por otro lado, estos timers también son conocidos dentro del mundo de Arduino y dentro del mundo Maker como tal, como interrupciones internas. Y dentro de esas interrupciones internas existen diferentes timers de tiempo, que a lo largo de los cursos que ustedes han llevado o han ido trabajando con Arduino, los han ido utilizando sin saber exactamente el nombre específico de estos. Por ejemplo, el timer 0 es un timer de 8 bits mediante el cual trabaja la función delay, milis y micros. La función delay es una función que nosotros lo llevamos desde un curso básico, ¿cierto? Milis ya para poder generar hilos de ejecución y micros más que todo se utiliza a nivel de interrupciones externas y también funciona para el manejo del cálculo de la señal de un sensor ultrasonico. Después de ese tenemos el timer 1, que básicamente trabaja razón de 16 bits y se trata del manejo dentro de la librería 0. El timer 2, que es igual a razón de 8 bits, funciona dentro de la función tone para el manejo de un zumbador, sea activo o pasivo. Los timers 5, 4 y 3 son timers que trabajan a razón de 16 bits y solo funcionan dentro de una placa Arduino Mega. Y otro de los timers de trabajo son los watchdog, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, un watchdog se trata de un temporizador que te permite reiniciar el programa para eliminar fallas en el funcionamiento de este. Por lo general, cuando nosotros, yendo un poco más hacia un ejemplo, práctico es la famosa pantallita azul que aparece en Windows, ¿no? O en el caso de nuestros celulares, cuando nosotros estamos utilizando por un rango de tiempo, poco a poco se va saturando y se va llenando el proceso de funciones del celular. Entonces, lo recomendable de hacer con un celular para evitar esos procesos, o bueno, para eliminar esos procesos, es siempre, después de un determinado tiempo, hacer un reinicio del celular, ¿no? Un reinicio, no un reseteo, que son dos cosas diferentes. Entonces, al reiniciarlo, otra vez vuelve a funcionar de manera óptima, o simplemente deben matar los procesos que se generan en segundo plano, ¿no? En el caso del watchdog es lo mismo. Nuestras placas, en este caso Arduino, la mayoría trabaja con un Almel 328P. Estas placas, como tal, en un determinado tiempo, llegan a generar esos errores, que se puede que, como les mencionaba, a través de Windows se trabaja como una pantalla azul, que esa pantalla azul es ocasionada, más que todo, por un defecto en la memoria RAM, ¿cierto? En el caso de Arduino, lo que se hace es generar un bucle infinito, del cual ya no sale, ¿no? Entonces, para eso me sirve el watchdog, para reiniciar el programa cuando llegue a generar ese tipo de fallas en su funcionamiento, ¿no? Ahora bien, el watchdog como tal, no funciona en todas las placas Arduino, sino funciona en básicamente algunas, en este caso, las que llevan el Almel 328, el Almel 328, el 358, el 168, también trabaja con el Almel 2560, ¿no? En este caso, trabaja tanto con el Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega, cualquier distribución del Mega, Arduino Pro Mini, ¿no? Que maneja nuestros microcontroladores. En el caso de Arduino Leonardo, no funciona. Para poder trabajar, en este caso, con el watchdog, se utiliza la librería de ABR, ¿no? En este caso, sería el WDT, que sería de watchdog, ¿ok? Y lo que hace, básicamente, el watchdog es generar una cuenta regresiva, la cual permite verificar constantemente, o en términos sencillos, hacer un testing de tu programa, hasta que llegue el contador a cero. Una vez que llegue el contador a cero, genera una interrupción interna, haciendo que se reinicie todo el sistema y pueda seguir funcionando, ¿no? Así, evitando que haya esas fallas. Y lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Funciona con estas placas específicas. Ahora, el watchdog tiene diferentes funciones básicas de trabajo, entre las cuales vamos a mencionar estas tres. El WDT Disable nos permite desactivar el watchdog mientras se configura el Arduino. Esta primera función siempre deben ingresarla a ustedes en la primera línea de código dentro del setup para poder trabajar a través de la misma. Posteriormente, tenemos el WDT Enable del tiempo, el cual nos permite asignar un tiempo o del timer específico para inicializarlo o que se genere un disparo. Y por último, una de las funciones más importantes que tiene Watchdog es el WDT Reset, ¿no? El cual se encarga de actualizar el parámetro de tiempo para que llegue a generarse dicho reinicio. Al momento de ustedes utilizar Watchdog, tienen que tener en cuenta que si llegan a hacer una mala configuración de estas tres funciones específicas, pueden hacer que el Arduino se llegue a dañar, pueden dañar el Arduino haciendo de que constantemente solo permanezca en un bucle infinito, ¿no? Es decir que, por ejemplo, si lo han conectado, lo han integrado mal el Disable, entonces todo el tiempo se va a reiniciar y nunca va a cumplir el rango de tiempo. En ese caso, ustedes van a tener que trabajar a través de otro controlador para subir o a través de otra placa Arduino para subir el programa por puerto UART a la placa que estaría allá, con fallas, ¿no? O utilizando un quemador ISP, o perdón, ISP. Eso por lo general pasa en versiones anteriores a la 1.8.6, perdón, y a partir de la última versión que ha salido, que es la 1.1.8.12, evita esos fallos, ¿no? Lo corrige ya Arduino y a través de eso utiliza una función que la han integrado, la cual se llama OptiBoot, y este OptiBoot lo que se encarga de hacer es verificar esto para que en ningún momento tu Arduino se quede constantemente colgado. Entonces, los tiempos de manejo para el Watchdog a través del WDT Enable son los siguientes. Si, digamos, ustedes quieren un tiempo de 15 milisegundos, que sería el disparo para el Watchdog en el Enable, se pone WDT o 15 meses, barra baja, ¿no? Para 30 milisegundos sería de la misma forma, 60 milisegundos, 60AMS, 120 milisegundos, WDTO, 120 milisegundos, para 250, 500, 1 segundo, 2, 4 y 8 relativamente. Solo se puede trabajar con estos intervalos de tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es encender y apagar un LED cada 100 milisegundos y vamos a simular un sistema de estado congelado. Es decir, vamos a generar que este LED, después de un intervalo de tiempo, pase a un bucle infinito, que en este caso podría llegar a un while, que se quede estático, y el Watchdog lo que se va a encargar de hacer es sacarlo de ese estado congelado. Nada más. Entonces, vamos haciendo eso, por favor. Vayan haciendo el circuito, como les mencionaba, les fui pasando el circuito base para los tres ejercicios. Entonces, sobre eso se pueden ir haciendo modificaciones y vayan abriendo Arduino, por favor. Ahora, en el caso del manejo de la librería AVR, esta librería como tal me sirve básicamente para microcontroladores AVR, ¿no? Igual trabaja el Watchdog en PIC, igual funciona, y también funciona dicho Watchdog para el manejo de la Raspberry, ¿no? Entonces, yo les voy a ir mostrando poco a poco. Vamos a ingresar dentro de un momento a la librería para que vean con qué microcontroladores específicamente trabaja. Y acá vamos a empezar con la programación del ejercicio número 1. Teníamos un LED en el PIC número 7, entonces, para empezar, lo que vamos a hacer es incluir la librería para el manejo del Watchdog. Y para ello, llamamos a un include, mediante la cual vamos a hacer uso del ABE utilizando la sección de la librería Watchdog. ¿Qué sería esta, no? Una de las cosas interesantes a través de esta librería es que a partir igual de esta última versión, y eso desde la versión 1.8.10, esta librería ya viene incluida. En versiones anteriores tienen que descargar la librería a través de un navegador web, ¿no? Nada más. Ahora, una vez que yo tengo esto, lo siguiente que vamos a hacer es inicializar el LED. Entonces, lo que ya sabemos, ¿no? Tenemos a un LED que está conectado al PIC número 7, y a través de este LED vamos a hacer el encendido y apagado, y luego ingresar al trabajo. Ahora, de las tres funciones específicas que les comentaba para evitar los fallos, sí o sí, la primera función, que sería la del Disable, tiene que estar en el Setup y tiene que ser la primera línea de código del Setup antes de hacer la configuración de nuestro móvil. O integrar las funciones específicas para un LED y demás instrucciones, ¿no? ¿Por qué se pone en esta parte? Nosotros ingresamos el Disable directamente acá, porque si, digamos, van a generar código acá arriba, vamos a ir generando diferentes líneas de código, estos generan intervalos de tiempo, y estos tiempos en los que se van a generar van a hacer que falle el manejo del Watchdog. ¿Ok? Por esas razones. Para darle un correcto funcionamiento en la subida y la interacción con el programa, es recomendable darle un pequeño tiempo de retardo después de que se ha apagado el Watchdog, de por lo menos unos tres segundos. Posteriormente, pasamos a hacer el encendido. Lo que vamos a hacer es trabajar con un Watchdog en un intervalo de tiempo de dos segundos. Es decir, que en este caso, si después de los dos segundos no hay ninguna ejecución, entonces, el Watchdog lo va a reiniciar. Entonces, pongo acá el WDT Enable, y para el tiempo WDTO barra baja de dos segundos, ¿no? Sería en este caso 2S. Todo va en mayúsculas. Y esa sería toda la configuración principal para trabajar a través del setup. Ahora, pasamos al loop. En la parte del loop, lo que nosotros hacemos es ya trabajar directamente con las funciones del reset del Watchdog, ¿no? Entonces, voy a generar un proceso para encender este LED que tenemos en el pin número 7. Y posteriormente, vamos a hacer que una vez que llegue a cumplir un determinado proceso, se reinicie, ¿no? Pero acá nos faltaría algo más. En el setup, vuelvo a seleccionar el setup y debo inicializar ahora el LED. Lo siguiente. Una vez que tengo esto, entonces voy a ir ahora sí al loop, donde voy a encender el LED en un rango de tiempo. Entonces, podemos poner, a ver, INT, I. Lo encendamos por lo menos unas 20 veces seguidas. Y vamos a hacer el encendido y apagado. Y después de que genere ese proceso, entonces ustedes ya lo vamos a generar el reinicio. Entonces, acá vamos a iniciar el LED que se encienda. Y le vamos a dar igual intervalos de tiempo de por lo menos unos 100 milisegundos para que haga todo el proceso de manera más rápida. Ahora, el ejemplo que estoy poniendo acá, esta parte del for, esto es básicamente un ejemplo del sistema que ustedes tendrían corriendo. Nada más, ¿no? Entonces, en algún momento, si digamos que pueden poner sensores y demás, pueden ingresarlo acá. Y al final, recién integran el reset. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente. Por cada interacción que vaya haciendo, voy a resetearlo, el watchdog, o voy a hacer la verificación. Entonces, en este caso, el WDT, reset, y va a ir verificando, ¿no? Es decir, esta pequeña función se encarga de verificar si ha pasado dos segundos mientras se ejecuta una acción. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿cuánto está pasando? Simplemente 200 milisegundos, ¿no? Pero, ahora, ¿cómo podríamos generar un estado muerto? Para hacer eso, sería de la siguiente forma. Puedo poner aquí un while, igual a 1. Listo. Al hacer esto, una vez que salga de este proceso, va a decir, mientras while sea igual a 1, se va a generar esto todo el tiempo. Ya estoy aquí generando un bucle infinito. Entonces, este bucle infinito, básicamente, está emulando un sistema congelado. Este sistema de estado congelado va a hacer que el watchdog, al no haber recibido ningún proceso en un intervalo de tiempo, se reinicie. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es subir el programa, ¿no? Lo primero que hago es guardarlo. Verifico la placa y voy a guardar, voy a subir el programa directamente y ella me va a permitir guardarlo, ¿no? Entonces, en este caso, sería acá, sesión 8, ejercicio 1. Verifico el puerto de conexión, está bien, y lo voy subiendo el programa. Acá está, ¿no? No hice mucho, he incluido la librería del AVR, he inicializado un LED. Dicho LED le estoy dando unos 3 segundos mientras está apagado el watchdog. Luego lo enciendo, el enable de unos 2 segundos y hago que se enciende el LED durante 100 milisegundos y se vaya apagando. Y luego, genero aquí un estado congelado. Y este estado va a hacer que el watchdog haga que se reinicie. Vayan completando eso, por favor, y pruébenlo. Ok, muchachos. Entonces, vamos a continuar ahora con el siguiente ejercicio. Tal vez ahorita no lo están logrando ver bien de manera física cuál es el funcionamiento específico. Enseguida, lo que vamos a hacer es verificarlo. Voy a generar, con esos 2 LEDs, vamos a generar un encendido por un lado y el otro que funcione cada que se reinicie, ¿no? Entonces, ahí van a poder ver las diferencias de cuando está funcionando en el estado del watchdog y cuando está funcionando su sistema de manera normal. Entonces, en este caso, pasemos al siguiente ejercicio. Si es que no tienen ninguna pregunta, ¿tienen alguna pregunta? Tal vez, si no, las absolvemos directamente al final igual, ¿ok? O si tienen alguna consulta, alguna duda sobre lo que vamos desarrollando, van escribiéndome a través del chat de Cisco. O si no, me escriben a través del grupo de WhatsApp. Es indiferente. Lo siguiente que vamos a hacer ahora es... Bueno, acá teníamos ya la solución de lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Y lo siguiente que vamos a hacer ahora es encender y apagar un LED. Pero la diferencia lo vamos a llevar al siguiente nivel, este ejercicio, utilizando no solo un timer watchdog, sino utilizando la función milis. A través de la función milis vamos a hacer el encendido y apagado para el cambio de estados. Y luego, lo que se va a encargar de hacer este otro LED es que cuando se genere el watchdog, que se encienda y este otro se apague, ¿no? Este estaría mostrando ya de manera física el sistema congelado, o bueno, el sistema en estado congelado y este otro su funcionamiento estable. Entonces, pasemos al segundo ejercicio. Vuelvo acá y directamente sobre esta base vamos a ir trabajando. En este caso, lo que nosotros tenemos, seguimos con la... En este caso, seguimos con la librería. Ahora, luego pasamos a generar dos LEDs, ¿no? Tengo el primer LED, tengo el segundo LED, que va a estar conectado en el pin número 6. Y una variable booleana, bien, entre la cual voy a cambiar los estados. Y posteriormente vamos a trabajar ahora con el manejo de variables de tipo long para poder trabajar con la función milis, ¿no? Entonces, en este caso voy a crear un intervalo para indicar el encendido cada mil milisegundos. Un tiempo anterior para el LED, igual a cero. Otro intervalo, pero en este caso para el watchdog. Entonces voy a poner WD, que sería de watchdog, intervalo de unos 500. Los intervalos para poder trabajar con esto, y esa es una parte importante, estos intervalos del watchdog siempre tienen que ser menor al de tu ciclo de trabajo para que pueda generar en un determinado proceso, ¿no? Enseguida vamos a ver el ejemplo y luego lo vamos a modificar para que vean el cambio. Entonces, acá el intervalo del watchdog a 500 y un tiempo anterior del watchdog, que va a ser igual a cero, que se va a ir actualizando. Esas serían todas nuestras variables de trabajo. Y acá en el setup, lo que les mencionaba, ¿no? El disable siempre en la primera línea de código en nuestro setup. Tengo el LED, en este caso tengo ya dos LEDs, ¿no? Voy a generar dos LEDs y voy a encenderlo y apagarlo el primer LED a razón de un segundo. Acá en el mismo setup. Ya está encendido y luego de un segundo lo voy a apagar. Ahora bien, ¿cuál es el intervalo de tiempo para el watchdog? Acá nos está indicando. Va a ser un intervalo de tiempo que lo vamos a hacer funcionar a razón de un segundo. Entonces, este intervalo de tiempo vamos a cambiarlo a un segundo. Ahora pasamos a trabajar dentro del loop. Voy a borrar todo lo que tengo acá. Y en el loop empezamos a generar el trabajo a través de una nueva variable, la cual voy a llamar tiempo. La cual se va a encargar de generar todo el control a través de la función milis. Que este sería un timer 0, ¿no? Después de eso vamos a hacer validaciones. Entonces, acá voy a preguntar lo siguiente. Si el tiempo, que es donde está mi variable milis. Si este tiempo es menor al tiempo anterior al LED. Si el tiempo menos el tiempo anterior del LED. Es decir, en la primera entrada va a ser mil menos cero. Es mayor o igual al intervalo. Mil menos cero va a seguir siendo mil. ¿Es mayor o igual al intervalo? Sí, ¿no? La primera vez sí va a ser igual. Entonces, como va a ser igual, el intervalo de tiempo anterior. En este caso sería el tiempo anterior del LED. Va a ser igual al tiempo asignado, ¿no? A este otro tiempo. Una vez que tengo esto, ahora acá adentro voy a hacer las validaciones para que cambien los estados del LED. Sin necesidad de utilizar un delay, ¿no? Solo empleando el manejo de una variable booleana. En ese caso voy a poner aquí un if. Si estado es igual. Estado es mi variable booleana. Es igual a false. Que sería la primera vez. Lo que vamos a hacer es que estado cambie. Estado va a ser igual. A lo contrario de estado, ¿no? Estado distinto de estado. Y luego, ese valor lo vamos a imprimir en el LED. Entonces, voy a copiar esta otra línea de acá. Y acá vamos a poner que genere en el estado. True o false. Ahora, ya ha pasado aquí. Ya pasó al estado, ahora es true. Entonces, como va a ser true, igual necesitamos que haga un cambio. Entonces, por ese lado. Por else. Voy a generar este mismo código. Y lo va a cambiar, ¿no? Entonces, cuando sea falso, lo va a encender. Y cuando sea verdadero, cuando sea verdad, lo va a apagar. Eso es lo que va a ir haciendo en sus intervalos de tiempo. Lo siguiente, ¿no? Salgo del if de verificación. Y ahora, debo generar el manejo del watchdog. Para el manejo del watchdog, tengo que trabajar igual a razón del tiempo inicial. Que es con el que tenemos asignado básicamente todo el manejo, ¿no? Entonces, es lo mismo. Tengo aquí el tiempo anterior del watchdog. Así lo pusimos, ¿no? Watchdog lo puse en mayúsculas. Watchdog. Y de la misma forma, si es mayor o igual al intervalo del watchdog. Que era 500, ¿no? Si esto es verdad, en el tiempo anterior vamos a trabajar. Entonces, el tiempo anterior del watchdog va a ser igual al nuevo tiempo. Mientras esto se cumpla, mientras sea menor el valor del watchdog al tiempo que tenemos. Entonces, va a ir haciendo la verificación. Esa sería la verificación que tendríamos, ¿no? Entonces, les explico un poco más. Para que quede claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Primero, incluyo acá la librería que ya teníamos en el anterior ejercicio. He generado un segundo let. Y a través de eso, estoy utilizando variables booleanas. Para poder hacer los cambios de estados del let. Y variables de tipo long. Para trabajar con intervalos de tiempo a través de la función milis. Intervalo es igual a mil. Y el tiempo anterior al let empieza en cero. El intervalo del watchdog va a ser solo de 500. La mitad de este otro. Y el tiempo anterior del watchdog igual en cero. Después en el setup. Trabajo con el disable. Las funciones para indicar los let como salida. Enciendo el primer let. Un segundo y lo apago. E indico que mi watchdog va a funcionar a razón de un segundo. Lo siguiente. Paso aquí al loop. Y en el loop genero una variable llamada tiempo. Donde voy a trabajar con la función milis. Y a través de esa voy a hacer una condición. Si este tiempo menos el tiempo anterior. Es mayor o igual a intervalo. Entonces, ese tiempo anterior que valía cero. Va a tener el valor del tiempo actual. En este caso, el tiempo que se va a generar a través de los milis. Y luego va a ser un cambio en el estado. Y eso lo vamos a imprimir en el led. Pero en este caso, acá sería en el led número 2. Y de esta forma también aquí en el segundo led. Entonces, cuando estado sea igual a false. Va a cambiar a true. Cuando estado sea igual a true. Va a cambiar a false. Y luego voy a verificar acá abajo. El tiempo del intervalo para el tiempo del watchdog. En este caso, por ejemplo. Supongamos que mi intervalo de tiempo es de un segundo. Entonces, va a preguntar. Un segundo menos cero. Es mayor o igual al intervalo. Que sería 500. Entonces, aquí estaría así. Esto sería de esta forma. Mil es mayor o igual a 500. Es mayor que 500. Sí. Entonces, como es mayor. Este intervalo de tiempo va a valer ahora estos mil. Es un ejemplo. De básicamente explicarles cómo funciona esto. Entonces, ahora el tiempo anterior vale mil. Va a verificarlo. Y lo va a resetear el watchdog. Para que siga funcionando. Va a volver a subir. El intervalo de tiempo va a volver a ingresar. Ahora, tu intervalo puede que va a ser más de un segundo. Sigue siendo mayor. Y va a ir generando ese tiempo. Y va a ir mostrando el cambio de estados a través del watchdog. Ese sería todo el código. Entonces, igual de la misma forma. Súbanlo el programa. Lo voy a guardar yo como ejercicio número 2. Y de la misma forma voy a subir el programa. Súbanlo el programa y verifiquen las pruebas. Intervalo. ¿Qué nombre le puse? Acá está. Intervalo. Ahora sí. Entonces, va siendo el encendido y apagado. Va a hacer el cambio. Y luego va a volver a cambiar. Pruébenlo, por favor. Juan Carlos me está siguiendo entonces con el circuito. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para que sea mucho más notorio. Y que vean cómo el intervalo de tiempo. O cómo el watchdog nunca ingresa. O todo el tiempo se esté reiniciando. Entonces, para hacer eso, esto lo voy a subir. Como les decía, miren. Si mi intervalo del watchdog es mayor al intervalo con el que voy a trabajar. En este caso, estos dos segundos. Y aquí el intervalo de tiempo de trabajo es de un segundo. Todo el tiempo se va a ir reiniciando. A ver. Hagan ese cambio. Súbanlo al programa. Y verifiquenlo. Ok. ¿Qué es lo que hace? El primer LED con el que estábamos trabajando. Se encarga. Por ejemplo, este LED que tenemos acá. Se encarga de generar esta sentencia. Se va a encender. Pero cuando no, cuando se sale del bucle y llega al sistema congelado. Al estado congelado. Hace que se active tu segundo LED. Que sería este que está en el pin 7. Este se va a activar. Y luego se va a volver a reiniciar. Y va a volver a empezar. Ok. Eso es lo que hace básicamente Watchdog. Entonces, les puede servir para diferentes instrucciones que tengan. Ahora, ¿qué es lo que pasaba acá? Y era lo que les mencionaba de las anteriores versiones. Si digamos, ustedes esto generan. Aquí abajo. Si bien Arduino trabaja razón de milisegundos. Supongamos que esta línea la ejecuta en un milisegundo. Entonces, antes de ingresar al apagar el Watchdog. Si esto estuviera de esta forma. Ya habría perdido dos milisegundos. Y esos dos milisegundos. Si bien son pocos. Harían que el programa entre en completo conflicto. Y al final, no sepa cómo interactuar el Arduino. Y entre todo el tiempo en un bucle infinito. Así funciona. Entonces, ahora. Lo que voy a hacer es. Vamos a ingresar al ABR. Vamos a ingresar a esta librería como tal. Para ver con qué placas específicas trabaja. Entonces, para que puedan hacer eso. Voy a ir ingresando acá. Se van al disco C. O donde está instalado su Arduino. En este caso es en el disco C. Archivos del programa 86. Arduino. Y dentro de librerías. Acá tendría que estar la de ABR. Si no, directamente voy a buscar la de Watchdog. Vamos a subir una escala más. Aquí que lo busque. Y aquí está. La librería del Watchdog. Básicamente está dentro de. Hardware. Tools. ABR. ABR. Include. ABR. Entonces. Esto de los ABR. Básicamente trabaja. Miren con todas estas librerías. Están integradas. Dependiendo a la que ustedes deseen. Para su trabajo. Vamos a ir. La vamos utilizando. Por ejemplo. El día de hoy. Vamos a utilizar nosotros. Esta. La estamos usando. La del Watchdog. Y vamos a utilizar esta otra. La del Sleep. Pero vamos a ver. Ahora. Con qué microcontroladores. Específicamente trabaja. Está abriendo. Ahora sí. Mi archivo. Lo estoy. Abriendo con mi editor. Para poder verificarlo. Entonces. Para que puedan ver. Incluso acá. Ustedes pueden hacer. Modificaciones. De la librería de trabajo. Si. Programan en C. Entonces. Pueden ir haciendo. Sus modificaciones. Dependiendo a las convenciones. Que deseen. Y para poder ver. La compatibilidad. Se van hasta el final. Entonces. Aquí ya nos va indicando. Los intervalos de tiempo. 15, 60, 120, 500 milisegundos. 1, 2 segundos. Ahora miren. Aquí está el detalle. Si digamos. Ustedes. Quieren trabajar. Solo a razón. De 15 milisegundos. Eso no va a funcionar. Con todas las placas. ¿No? Si no. Va a funcionar. Solo con esta. Con estos controladores. El ATINI. 23. 23. 28. 44. 84. 84. 25. 45. 85. ¿No? Estos. Estos serían. De la familia ATINI. En nuestro caso. Nuestras placas Arduino. Trabajan. Con estas otras. Que son. De ATMEL. Entonces. Arduino Nano. Trabaja con un ATMEL 168P. En su versión 2. Y en su versión 3. Ya llegan a Bolivia. En ATMEL 328P. Que es el mismo procesador. O microprocesador. Con el que trabaja. La placa Arduino 1. Tanto la. La genérica. La estable. Y la china. O la clon. Arduino Pro Mini. Y Arduino Nano. Actualmente. ¿No? Después. Por ejemplo. Nuestra placa. Arduino Leonardo. Trabaja con un. ATMEL 32U. Y si se fijan acá. No tenemos ese ATMEL. ¿No? Directamente. Tiene a partir del. Del 48. No hay el 32. O un. Hay un. 324P. Entonces. Por esa razón. Les decía. Que Leonardo. No funciona. Para. Watchdog. El Pro Micro. De la misma forma. Tampoco funcionaría. Porque también. Tiene el mismo. El mismo. Microcontrolador. Arduino Mega. Lo vamos a buscar. Aquí estaría. Atmel 2560. Que es el. Microprocesador. El Arduino Mega. Entonces. El Arduino Mega. Arduino Uno Nano. Y Pro Mini. Que era el. Como les mencionaba. Trabajan la razón de. El Watchdog. Y. Lo siguiente. Si digamos. Ustedes. Llegan a trabajar. Con otro. Otro. Microprocesador. Sea de la familia. Tini. Entonces. Ahí pueden verificar. Con cuáles es compatible. A través de la librería. O estas. Otras. Que son para las versiones. Más actuales. Ahora. Acá. De la misma forma. Va verificando. Para el WT. De 15 milisegundos. Tenemos lo que necesitamos. ¿No? Anmel 328. 260. Y no hay el 32. Así es. Como funciona. Ahora. Entonces. Me voy a cerrarlo esto. Vamos a pasar. A lo siguiente. ¿No? Acá tendríamos. Los intervalos de tiempo. Que les mencionaba. Lo que acabamos de realizar. Donde ya. Cuando. Han cambiado esto. A un tiempo mayor. Y han visto. Que hacía. Eso sí. Esa interacción de cambios. Donde constantemente. Se iba reiniciando. ¿No? Entonces. Se iba reiniciando. Y ya no. Y ya podían ver. De manera más específica. Cómo. Es que funciona. De manera interna. En los watchlog. Como tag. ¿Ok? Entonces. Lo siguiente. Que vamos a hacer ahora. Es pasar a trabajar. Con la. Función de. SlipMod. SlipMod. Básicamente. Es un modo de funcionamiento. Que nos permite. Generar el ahorro de energía. Cuando nosotros. Vamos desarrollando. Nuestros proyectos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando. Llegamos a desarrollar. Un determinado. Proyecto. Siempre. Vemos la factibilidad. De poner una fuente. De alimentación externa. ¿No? Pero. ¿Qué pasaría? Si diría. Digamos. Que no cuenten. Con una fuente de poder. Que les pueda dar. Les pueda administrar. Constantemente. La alimentación. Entonces. Para utilizar. En este caso. Supongamos. Pilas. Lo que podríamos hacer. Es. Básicamente. Generar esto. ¿No? Que. A través de las pilas. Pueda reducir. El consumo de corriente. Por ejemplo. Nosotros. Sabemos que. El arduino. Trabaja. A razón. ¿De cuánto? De. 500. Miliamperios. Cuando está conectado. A nuestra computadora. ¿No? Eso es básicamente. Porque está conectado. A un puerto USB 2.0. Pero si ustedes. Ya lo degan. Llegan a conectar. A un puerto USB 3.0. El consumo de corriente. Que te. Proporciona. Es de. 950. Miliamperios. Ahora bien. Este. Slipknot. Me permite hacer eso. El ahorro de energía. Cuando nosotros. Utilicemos. Alimentación externa. Y para que no consuma. Tanta corriente. En determinados procesos. Que vayamos a desarrollar. Por ejemplo. Supongamos que tenemos. Esto con un módulo bluetooth. Y por separado. Está fuera de comunicación bidireccional. Estamos utilizando. No sé. Interrupciones. O cualquier otro tipo de proceso. En paralelo. Supongamos que van a. Ustedes solo van a enviar datos. Desde la aplicación. Hasta el. Hasta el arduino. Pero esos datos. No llegan constantemente. ¿No? O no los envían todo el tiempo. Porque están generando. Otros procesos igual. Entonces. La función del Slipknot. Podría ser. De que. Se genere. El ahorro de energía. Para el bluetooth. Y no te consuma. Tanta corriente. Cuando no está. En funcionamiento. Si no se ponga. En un estado de espera. ¿Ven? Entonces. Ahí ya van generando. Otro tipo de procesos. Para que ya no sea. Tan. Tanto. El consumo de corriente. ¿No? Entonces. Este Slipknot. Básicamente. Funciona. En la mayoría. De los microcontroladores. AVR. Que en este caso. Todos los microcontroladores. AdMeld. Son. Son AVR. ¿No? Y por ende. Se trabaja. A través del funcionamiento. De la librería. Slipk.h ¿Qué es lo que hace. El funcionamiento. Del Slipknot. ¿Qué es lo que lo levanta? Básicamente. Se utiliza. El manejo de interrupción. Entonces. Dependiendo a la placa. Que ustedes vayan a utilizar. Revisan el datasheet. De dicha placa. Y para ver. ¿Qué modos. De Slipknot. Son compatibles. Enseguida vamos a hablar. De los modos de Slipknot. Porque al. Ya ingresar. Dentro de este mundo. Del Slipknot. Tiene diferentes modos. Específicos. De trabajo. Y dependiendo a eso. Ustedes. Pueden revisar. El datasheet. Digamos. Del Arduino Uno. O el Arduino Mega. O dependiendo del Arduino Leonardo. Aquí ya ingresaría. Entonces. Ahí ya van viendo. ¿Qué modo va a funcionar? En este caso. Yo tengo una comparativa. De funcionamiento. Tanto para el Arduino Uno. Y para el Arduino Mega. ¿No? Que son básicamente. Las más utilizadas. Cuando van a desarrollar. Proyectos. Extensos. ¿No? O complejos. En este caso. Entonces. Estos son los tipos. Que les mencionaba. Hace un momento. ¿No? Existen diferentes tipos. Y los cuales. Los vamos a ver a continuación. Estos son los seis tipos. De Slipknot. Que existen. Desde la más específica. Que sería la primera. El Slipknot Adly. Lo que hace. Levantar el funcionamiento. Del clock. Del flash. El reloj. Del conversor analógico digital. Del ASI. Y el clock principal. Trabaja. El Slipknot Adly. Con el timer 1. El timer 1. ¿Cuál es? Básicamente. La función. De los. Cervos. Si no me equivoco. ¿No? A ver. Vamos a volver un poco. Acá atrás. Acá está. ¿No? Timer 1. Para el manejo de la librería del cero. ¿Ok? Entonces. Soporta. El manejo de los servomotores. A través de este modo. Y trabaja con las interrupciones. 0 y 1. El periférico. De TWI. Para las interrupciones. Igual está activo. Trabaja igual. Con el timer 2. Que sería. Básicamente. El funcionamiento. De. Zumbador. Trabaja igual. Con la EPRON. Activa. El conversor analógico digital. Es decir. Los pines PWM. Y también. Es compatible. Para el manejo de Watchdog. Dentro de este modo. El ADD. Es uno de los. De los procesos. Mucho más. ¿Cómo lo podemos decir? Es. Es uno de los procesos. Que recibe menos restricciones. Que te permite. La mayor cantidad. De acciones. ¿No? Por ejemplo. El modo de. Conversor analógico digital. Solo te permite. Generar el clock principal. Timer 1. Básicamente. Las mismas funciones. Del ADD. A diferencia. De que ya no activa. El clock. Del conversor. Ni el clock. Del flash. Esta otra. Que es una de las más. Específicas. Y más convenientes. De trabajo. El power down. Lo que hace. Es. Reducir al mínimo. Todo. El proceso. Específico. ¿No? Es decir. Desactiva. Todos los clocks. Los timers. Y lo único. Que hace. Es trabajar. Con las interrupciones. A través de las interrupciones. Hace el manejo. Del cierre. De la. Del. 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 Slip. No. Para. Generar. El ahorro. De energía. Y el levantamiento. De la interrupción. Y también trabaja. Con watchdog. WDT. El power save. Tiene más. Acciones. A través del timer 1. Timer 2. Con diferencia del anterior. Y. Activa. Ansi. ¿No? Luego. Tenemos. El modo. Standby. El modo. Standby. Por ejemplo. Este. Standby. Cuando ustedes. Se adentren. Hacia el manejo. De robótica. Móvil. Y robótica. Competitiva. Es muy utilizado. En muchos módulos. Para poder hacer. El levantamiento. Del módulo. Como tal. Y así evitar. Y así. Generar. Un ahorro. De energía. ¿No? Entonces. El standby. Trabaja. Con el. Clock. Principal. No utiliza timers. Interrupciones. Y un watchdog. ¿No? No utiliza el timer 1. Ni el timer 2. Y. El. Standby. Extendido. A diferencia del. Standby. Normal. Integra. Parte del. Ansi. Y. Los timers 1. Y timers 2. Si necesitas. Trabajar. A través de ese. ¿No? Entonces. En ese sentido. En base a toda esta. El power dome. Baja al máximo. El consumo de corriente. De todo el micrón controlador. Con diferencia. Este. Power dome. Al. Idle. Lo que hace. Es generar menores restricciones. Pero. Que es lo interesante. De este. Idle. Es que ustedes. Pueden salir. Del. Del modo sleep. Del idlet. Sin necesidad. De tener que utilizar una interrupción. Sino. Cuando ya envíen un dato. A través. De uart. Es decir. Este idlet. Podría ser. Un manejo. Perfecto. Para el trabajo de. De una aplicación móvil. Cuando estén enviando datos. Entonces. Va a estar en modo ahorro de energía. Y cuando vuelvan a enviar un dato. Se va a desactivar el sleep mode. Ok. Así funciona básicamente. Este sleep. Entonces. Al igual que el watchdog. El sleep mode. Tiene funciones específicas de trabajo. Entre las cuales. Tenemos el set sleep enable. Donde ustedes establecen. El modo del sleep mode. Es decir. Cuál de estos modos va a ser. Irle a DC. Power down. Power save. Standby. Standby extendido. Luego. El sleep enable. Simplemente. Nos habilita. El sleep mode. ¿No? Lo habilita. Pero todavía. No lo está activando. Solo lo habilita. Para que ustedes indiquen. Que si. Ya va a funcionar. ¿No? Nada más. El sleep mode. Activa el modo. Este es el que ya da de alta. Al enable. O al sleep mode. Como tal. Y por último. El sleep disable. Lo que hace es. Es desactivar el modo de trabajo. El modo de bajo consumo. ¿No? Nada más. Y es la primera instrucción. Que debe aparecer. Cuando. Está en modo bajo. De consumo. ¿No? Es cuando está en su sleep mode. Como tal. Entonces. A través de este. Vamos a pasar. A este tercer ejercicio. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ingresar. Dentro del sleep mode. A través del pulsador. Cosa que el pulsador. Va a encargarse. De generar. El bajo consumo. Y alto consumo. De nuestro sleep. O bueno. De nuestro sistema. Ahora bien. Para poder trabajar. Con los sleep mode. Recuerden. Que se utiliza. Interrupciones. En este caso. Entonces. Vamos a volver. A utilizar interrupciones. Pero. Vamos a utilizar. Una interrupción. Externa. Que se va a generar. A través del pulsador. Entonces. Vuelvo aquí. Donde estamos. Con arduino. Y en arduino. Vamos a ir trabajando. Voy a borrar todo. Y acá. Lo primero que vamos a hacer. Es incluir la librería. Que sería. Slip. Punto h. Lo siguiente. Que hacemos ahora. A través de dicha librería. Es. Generar las variables. ¿No? En este caso. Teníamos nuestro led. Entonces. Voy a generar mi variable. Para mi led. Tengo aquí el led. Que estaría conectado. A que pin. El número 6. Y pasamos al setup. Ok. Dentro del setup. Lo primero. ¿No? La primera línea de código. Es establecer. El modo de slip. Entonces. Voy a escribir acá. Set. Barra baja. Slip. Y luego. Tengo que indicar. El modo. ¿No? Ahí lo tenemos. Entonces. Vamos a trabajar. Utilizando. Este modo. Vamos a usar el modo. Más agresivo. Directamente. El power down. Para reducir al mínimo. El consumo de corriente. Entonces. Acá voy a poner eso. ¿No? Dicho modo. Sería. Slip. Power. Sería. Power. Power down. Ok. Ya está. Ahora. Generamos. Nuestra interrupción. Attach. Interrupt. ¿No? Nuestra interrupción. Y los valores de trabajo. ¿No? El pin. ¿Dónde está? ¿En qué pin específico está? Está en nuestra interrupción. Cero. Listo. Está en nuestra primera interrupción. Después. Aquí. Es donde nosotros tenemos que generar. El ISR. ¿Recuerdan? Y luego. El funcionamiento. Entonces. Vamos a hacer que funcione. A través de Resin. Entonces. Aquí tenemos. Lo siguiente. Voy a poner Resin. Punto y coma. Es la interrupción. Para poder reactivarlo. ¿No? Y luego. Inicializo. El LED. Que sería. De tipo salida. ¿No? Lo siguiente. Ya tengo todo esto. Ahora. Voy a generar. El loop. Y. Luego vamos a integrar. Esta parte del ISR. ¿No? Entonces. Acá en el loop. Vamos a hacer lo siguiente. Inicializo. El consumo. Bajo. Para eso. Sleep. Enable. ¿No? Voy a inicializar esto. Esto es para habilitar. ¿No? Para decir. Voy a utilizar el sleep. Y luego. Lo vamos a inicializar. O bueno. Lo vamos a hacer correr. Para hacerlo. Correr. O ponerlo en funcionamiento. Sleep. Mod. Y con eso. Ya estaríamos haciendo. Estaríamos generando el funcionamiento. De bajo consumo. ¿No? Y aquí. Voy a encender. Y apagar el LED. Y miren. Vamos a ver. Cómo hacer el funcionamiento del LED. Y jugar. Sobre este mismo estado. Este mismo estado. Estado de escritura. Lo vamos a volver aquí. De lectura. Para hacer eso. Se hace lo siguiente. Genial ¿No? Entonces. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Si se desactiva. El modo de consumo de corriente. Se enciende el LED. Y luego. Se apaga el LED. Y ahora. Lo último que nos faltaría. Es nuestro ISR. Entonces. El ISR. Vamos a ponerlo acá. Y. En este caso. Le podemos llamar. Cambio. Y lo que se va a encargar. De hacer. El Sleep Disciple. Es desactivar. El modo. De ahorro. De ahorro de energía. ¿No? Nada más. Tenemos eso. Tengo el LED. Ahora miren. ¿Qué es de diferente. Esto. Con lo que teníamos. Con las interrupciones. En la clase anterior. Es lo siguiente. Acá. Ya estoy indicando. Que voy a interrupción. Estoy trabajando directamente. En su valor ordinal. Nosotros hemos aprendido. Que aquí teníamos que poner. Pin. Interrup. ¿Se acuerdan? Y directamente acá. Se ponía el valor. Pero acá. Si ponen el cero. Ya estamos. Ya sabemos. Que el pin número cero. Se refiere al. Digital 2. Y el pin 1 al. Y el. Aquí sería 1 al 3. ¿No? Entonces. El ISR. Ya no se llama así. Si no es el nombre de. Cambio. Resin. ¿Cómo funcionaba el resin? De la siguiente forma. ¿No? Aquí lo vamos a ver. Teníamos nosotros. Esto. ¿Verdad? Los valores. Los siguientes. Si está en la parte baja. Low. Si está en la parte alta. High. Para algunos. Para. Para algunos. Para algunas placas. Aquí. Tendríamos al change. Al igual que acá. Podría estar el change. Pero. El resin. El resin. Es cuando sube. ¿No? Entonces. Acá estaría el resin. Y por este otro lado. Estaría el feeling. Cada que sube. Sería el resin. Y cada que baja. O cada que ya ha llegado. A este estado. Exactamente acá. Cuando llegó. Exactamente. A este punto. Feeling. Cuando llegó. Exactamente. A este punto. Resin. Entonces. ¿Qué es lo que va a hacer? Después de que ustedes presionen. Estarían haciendo el cambio de estado. Resin. ¿No? Entonces. Cada que vayan a presionar. Apenas presionan. Va a hacer que salga del slip. Vuelva al slip. Salga del slip. ¿Ok? Así es como funciona. Entonces. Lo voy a guardar el. Programa. Y lo vamos a subir. Aquí me falta algo. Tengo que indicar el tipo de modo. Eso me faltó ponerlo. Entonces. Cuando no escriben correctamente. Igual. De la misma forma. ¿No? Les va marcando. Entonces. Aquí dice. Slip. Power Down. No está declarado. Pero. Slip. Mod. Power Down. Sí. Entonces. Lo cambié por Power Mod. Slip. Mod. Power Down. Y ya está. Con eso. Ya estaría funcionando. Ahora. Si ustedes quieren. Digamos. Para poder verificar. Que está ingresando. En ahorro de energía. O. Modo. O. Modo. Bajo. Pueden. Activar. Incluso. Un monitor serial. Pueden activar su monitor serial. Si gustan. Y. Que vaya imprimiendo valores. Cada que cambie de estado. Que vaya imprimiendo el valor. En su monitor. La otra opción. De poder hacer verificaciones. Es. Que ustedes lo. Conecten a través de un. Multímetro. O un tester. Para poder medir la corriente. Que está. Empleando. Es así como funciona. Pruébenlo por favor. En lo que lo van probando. ¿Cuál es la funcionalidad. De ponerle una interrupción. Externa. A través de esa interrupción externa. Ustedes pueden hacer. Que se conecten. Modo Slip. Cuando ustedes lo presionen. En el pulsador. ¿No? Y salga de la misma. Eso sería una forma. De generar. Ese Slip. De manera manual. ¿Qué pasaría? Si digamos. Ustedes están trabajando. Con un. Con el Bluetooth. Para poder enviar datos. Entonces aquí pueden trabajar. Ya no con este. ¿No? Entonces aquí podrían cambiarlo. Al. Y harían igual. Algunas modificaciones aquí. ¿No? Obviamente. Este es. Slip Disable. Cuando saldría. Cuando llegue la información. Entonces. Cuando ustedes envían. Una información. Desde el Bluetooth. Hacia la aplicación. Hacia el Arduino. Y en el Arduino. Se valida. Ahí pueden ponerlo. El Slip Disable. Y esa sería otra forma. De generarlo. Sin necesidad. De tener que. Utilizar una interrupción. ¿No? Pero por lo general. Pueden hacerlo. Con las interrupciones. Ahora. ¿Por qué les estoy explicando esto? A ver. Pongámoslo. En el caso. De que participan. En una feria. Y. Su. Su. Circuito. Lo tienen conectado. Constantemente. Solo al. A su laptop. O a través de. De una fuente. De alimentación. Externa. Y necesitan. Que no se. Les dure. Por lo menos. Unas seis horas. Entonces. A través del Slip Mod. Por más que esté. En función. Este prendido. Pueden poner el modo Slip. Cuando venga el jurado. Los sacan del modo Slip. Explican. Hacen el funcionamiento. Y. Podrían ir trabajando. ¿No? Eso ya. Evitaría la necesidad. De que tengan que. Desconectar la placa. Volver a conectarlo. Porque igual. Ahí. Se pierde. Rangos de tiempo. Aquí es. PowerDot. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Muchachos. ¿Se entiende todo? Juan Carlos le da. ¿Alguien más? Muchachos. ¿Qué tal? David igual. Entonces chicos. Como han visto. Esto no es muy complicado. La idea es saber. Específicamente. En qué van a utilizar. Sus proyectos. Y en base a eso. Van modificando. En base a estos tipos. Entonces acá. En base a los tipos. Ustedes van a saber. A cuál les convence más. O cuál les sirve más. Para sus. Para sus programas. Como tal. Por ejemplo. Yo en la. En la última feria. Modo de. De charla. Yo en la casa domótica. Que tenía. Todos los. Protocolos. Que utiliza Arduino. Funcionando al mismo tiempo. Estaba trabajando. Por SPI. Y 12. UART. Y aparte. Tenía igual. Comunicación direccional. Mientras llenaba datos. En un. Data logger. Y luego los enviaba. A un Google Drive. Donde se almacenaba. Igual. De manera remota. Toda esa información. ¿No? Fuera de eso. Generaba registros. A través de un. De un. De un FID. Y. Tenía. El monitoreo de datos. En la aplicación móvil. Entonces. Todos esos procesos. Me consumía. Mucha corriente. Lo que yo hice. Ha sido. Básicamente. Utilizar. La primera vez. Cuando estaba adentrando. En el Slim Note. Utilicé. El Lidle. Para que solo. Lo desactive. El Bluetooth. Pero luego. He pasado a utilizar. Esta otra. Que es la más recomendable. Del. Power Down. Porque. Lo ha. Lo ha reducido al mínimo. Todo el consumo de corriente. Y directamente. Cuando ya lo necesitaba. Lo necesitaba hacer. Necesitaba hacer pruebas. Para el jurado. Que se yo. Lo volví a activar. Y salía de su modo Sleep. Y tranquilamente. Ya daba otra vez. Porque si. Si consumía bastante corriente. Ok. Pero. A modo de. De charla. No. Entonces. Tal vez les pueda servir. En base a lo que ya vayan viendo. Sus proyectos. Los cuales. Igual. Esta semana. Ya necesito. Que vayan pensando. En que desean hacer. Y. Hasta el siguiente sábado. Voy a sacar una. Voy a sacar. Voy a sacar. Una pequeña ficha técnica. Sobre la que van a editar. A través de nuestro Classroom. Donde ya van a indicar. Las primeras pautas del proyecto. No. Entonces. Que es el proyecto. O. Que es lo que desean hacer. Cual. Que sesiones. O bueno. Que. Que herramientas van a utilizar. Algo básico. No. Por ejemplo. Digamos. Que se yo. Voy a hacer. 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 Voy a hacer un sistema. Voy a hacer un sistema de control. El cual va a funcionar. A través de. Comunicación bidireccional. Lo voy a mostrar. Su interfaz. A través de processing. Y voy a utilizar. A parte. Reconocimiento. A través de NFC. Y posteriormente. Voy a hacer. El uso. De wash dog. Y el slip node. Para el manejo de. Del consumo de corriente. Y evitar. Que haya. Lagueos. En todo el sistema. ¿Ven? Entonces. Ahí ya están integrando. Por lo menos. Cuatro. Temas. De todo lo que ya hemos llevado. Hasta ahora. Entonces. La idea es. Que utilicen. Para ahora. Para la ficha técnica. Está bien. Que pongan unos tres a cuatro. Pero para la presentación final. Que vaya a ser. Que va a ser ya. Donde van a defender. El módulo. Tienen que tener. Por lo menos. Más del. Más del cincuenta. Por lo menos. El sesenta por ciento. De los temas. ¿No? O sea. Tienen que hacer proyectos. Muy. No. Si no es muy complejos. Sino muy completos. ¿No? Donde van a integrar. Diferentes cosas. Puedan llegar. A algo específico. ¿Ok? Entonces. No sé. Si tienen alguna pregunta. Si quedó todo claro. Muchachos. ¿Está todo claro? Si no. No está muy complicado. Han visto que no es muy difícil. Entonces. Dicho de esa forma. Ahí vamos a cerrar. La sesión. Por el día de hoy. No. 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 Gracias.